Ya a número 3 de la Copa Goli se enfrentaban por el grupo A, Sportivo Gorriti frente a Saavedra United FC. ¿Cómo le va señor Cano? Así es el último partido de la jornada. Estamos cerrando la fase de grupos, ahí lo vemos haciendo un ademán Diego. Hacia nuestro compañero el cascarrabias Castro, una tarde muy soleada, ¿cómo salía Sportivo Gorriti? Con el pájaro Cepi al arco, con el número 12 como siempre, Dani y Anthony Barrera en la defensa del verde y negro. García, Héctor García que volvía, Santi Acosta y Bravo y adelante Quevedo una especie de enganche y Cristian Caracosta bien de punta. Así es señor Cano, los suplentes, el gringo Acosta dirige tácticamente el zombi Atanasov, kinesiólogo del equipo Germán La Cobra Oliva. Saavedra United respondía con Oviedo en el arco, como ha levantado el conjunto rojo, ¿ah? Lucas Pín, Enríquez y Bendito, Rodrigo Enríquez en zona defensiva, en el medio Enzo Enríquez y Buru Sangaray en la mitad de la cancha. Para dejar en el ataque a Ruiz Eibarra, que le digo ya vamos a ver una jugada de Eibarra que pudo haber cambiado el partido. Matías Pín, Gorostidi, Cortés y Nahuel Gorostidi con el 99 en el banco de suplentes. Así es, así es, un gran partido, muy bien, muy digno partido, le hizo Saavedra United al multicampeón esportivo Gorriti. La verdad que ha crecido muchísimo el rojinegro. Sí, ha levantado un montón, por momentos hay pasajes de gran juego en el conjunto de Saavedra. Y esto estábamos seguros que lo iba a conseguir con el correr de los partidos, señor Cano, porque tienen con que... Y acá le decía esta jugada de Eibarra, este derechazo caprichosa, la golzón y pegó en el palo. Fíjese esta toma, por favor, es espectacular la verdad, la repetición. Ahí vemos el despeje fallido de Neuén Sepi, le queda a Eibarra, fíjese dónde pega. Ay, tremendo, después de ese primerísimo primer plano, de los cauchitos negros levantándose, señor Cano. Nos vamos al minuto nueve, lo tuvo, ¿ah? Tuvo esa jugada, tuvo el gol Saavedra United. Y acá bien Oviedo, saliendo rapidísimo. Bien, bien por el arquero Oviedo, que es un gran portero. Ahora le digo, viendo bien, me parece que confunde con algunos jugadores el buzo de Oviedo con las camisetas de Esportivo Gorriti. Viene aquel centro y la empuja, ¡perfecto! Lo hizo García, Harper García, para poner el 1 a 0. Así es, así es, el número 22, Héctor García, que volvió después de una larga ausencia en las canchas por una lesión, y lo hacía de la mejor manera. Sí, 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 nada más y nada menos que con gol. Primero tenemos la muy buena respuesta de Oviedo, y luego vamos a ver la jugada del gol. El cambio de frente es espectacular. Mire hasta dónde llega Dani Barrera, cómo la tocaron. Este es un golazo, le digo, la tocó muy bien Esportivo Gorriti, y ganaron muy bien la jugada, y termina ahí en posición de 9. Bien García, viene el bochazo larguísimo, devuelve el Yoruba Barrera. Le queda acá hasta el empate, y la pelota apenas afuera, ¡increíble! Usted sabe que yo estaba en la otra punta y lo noté como gol, ¿eh? Vamos a ver ahí, pasa muy cerquita, y qué buena toma, ¿eh? Sí, 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 espectacular, le digo. Se ve con una nitidez increíble. Va Dani Barrera, el zurdazo, ¡qué golazo! La especialidad de la casa maneja muy bien la pelota quieta, y el defensor uruguayo ponía el 2 a 0. Así es, me hizo acordar un tiro libre que hizo usted cuando jugamos en Guayaquil una vez. Vamos a ver ahí a Dani Barrera, que ahí estuvimos hablando, es Dani, no se llama Daniel, sino Dani, usted ya me lo había dicho. Igualmente, un golazo, nada que hacer para Oviedo. Sí, nada que hacer, ¿eh? Con la clava ahí en toda la esquina. Tremendo golazo, anótemelo también, nos dice acá nuestra compañera. Lauplex, acá el derechazo me pegaron un pelotazo, le digo, tremendo. Fuenzo Enrique. Eso por querer dormir la siesta al lado del arco, se escapaba del laburo usted, tuvo su castigo. Y nos vamos ahora al complemento, señor Cano, en el primer tiempo fue bastante parejo el partido, ¿no? Sabedra United se paró muy bien, y en el segundo sí sacó ventaja, fue más contundente, más efectivo. El conjunto de esportivo Gorriti, acá toda la fortuna también, en el rebote de Quevedo se ponía el 3 a 0. Le pasaban las pelotitas cerquita a usted, vamos a ver ahí el remate de Quevedo, que es otro gran yoteador que tiene el equipo verde. Vamos a ver un rebote, que si no me equivoco es en Enzo Enríquez, y ahí la termina metiendo. Sí, hay un desvío, mala fortuna, se ponía el 3 a 0 de entrada nomás, para el conjunto de esportivo Gorriti, va bendito el derechazo y descontaba, muy bien, acá el 8. Lo merecía Sabedra United porque lo buscó en el primer tiempo. Sí, 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 lo merecía, ya lo había tenido también, creo que era bendito la que había pasado muy cerca en el primer tiempo, y ahí vamos a ver, algo más pudo haber hecho Cepi, que no sé si estaba tapado. Sí, me parece que se confunde, piensa que Yoruba Barrera la va a sacar y la pelota le pasa justo entre las piernas, y nada que hacer para el arquero, va Casio, va el capitán, que lo extrañaron muchísimo. Ay, ahí no te puedo creer, se le escapó la pelota, se le escapó la pelota, Oviedo, usted me lo quiere mandar a los bloopers, y se ponía el 4 a 1 para esportivo Gorriti. No, no, si fuera por mí, los bloopers no existirían en gol y 8, porque, bueno, usted le quiere dar ese toque humorístico, pero bueno, de los errores aprende, el señor B, ahí tuvo muy mala fortuna. Sí, mala suerte, mala suerte porque la pelota justo, y después nos dan vuelta a la cámara, terrible, el señor Cano, el pelotazo, le pega justo en el pie cuando se tira, no, mala fortuna. Y mira acá el Perry Bravo, aguanta el zurdazo, bien Oviedo, jugándose el físico para sacar esa pelota. Pero la jugada seguía de nuevo una floja resistencia y la terminaba empujando el Perry Bravo, el gol anterior lo había hecho Héctor García. Sí, 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 acá le digo, llega muy bien al ataque el Perry Bravo, también hay que decir que está muy solo, ¿no? Llega completamente solo, acá vamos a ver la repetición, ya estaba en cancha también el gringo Acosta, que del rebote y la termina empujando de zurda y veíamos un primerísimo primer plano de la Golzoni. Así es, así es, ahí quedaba la verdad muy expuesto Oviedo, que si bien dio rebote, pero también había poca gente en defensa ya a esta altura del partido. Sí, acá mira un golpe fuerte sobre Enzo Enríquez que termina golpeándose con el alambrado. Así es, así es, fue un choque me parece, no sé si, obviamente no tuvo mala intención, sabemos de Dani Barrera que es un jugador que siempre juega muy limpio. Vamos a ver ahí, existe la infracción y le sacan amarilla. Sí, la falta existe, después por supuesto no puede apoyar el brazo y termina golpeándose con el rostro. Bueno, es peligroso en estas jugadas porque claro hay que medir un poco la velocidad y la fuerza, ¿no? Porque si no, se pueden cortar, les pueden pasar cosas más graves que de hecho en un par de situaciones ya han ocurrido. Nos vamos al minuto 20, señor Cano, la pierden acá, recupera bien Saavedra United, Ibar Rodrigo, Benriquez, se mandó nomás al ataque el derechazo, bien Cepi, queda el rebote otra vez, extraordinario el pajarito Cepi. Bien por Cepi, bien por Cepi, vamos a ver en dos jugadas que iba a tener de peligro, primero esa que la mandaba muy bien, como dicen los libros, hacia el costado. Y perdón, y después con el cuervo Salva. Sí, rapidísimo, en la reacción se equivocan acá en el tiro de esquina y el que quiere meterla contra el Esquevedo, pero no, viene el centro extraordinario, por favor, anóteme también esta tajada del pájaro Cepi. Y otra vez el número 12, vamos a ver, creo que es Matías Pina el que cabecea y muy bien Cepi. Sí, cómo se estiró ahí el pajarito para sacarla con su mano izquierda, muy bien el arquero, va cara, el zurdazo, la devolución ya está así cara y viene el derechazo. Y le cuento, acá me lo dedicó a mí el gol, ¿ah? No me diga, no me diga. Sí, 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 sí. ¿Por alguna razón en especial? No sé por qué, señor Cano, pero me dedican los goles ya. Habría que preguntarle, capaz que es porque usted simpatiza también con Rosario Central. Claro, por supuesto, de ahí salió el gran Quito Díaz, por ejemplo, ídolo de Barcelona. Mira acá, una buena jugada, controla el pase del gringo y luego la definición apiachere de Caracosta. La combinación que siempre se da de los tres hermanos, ¿no? De los hermanos Acosta al estilo de los hermanos Corioto en los supercampeones. Claro, por supuesto, señor Cano, se entiende muy bien, ¿ah? Y cada uno desde su lugar, qué hermoso caño que tiró acá a Caracosta y luego la definición del gringo le dijo Tomayacelo. Sí, perfecto, perfecto. Como bien decía usted, cada uno aporta en su posición gran juego y lo hacen de muy buena manera. Y ahí lo veíamos al gringo llegando al gol. Sí, sí, me recuerdo esta jugada más o menos cuando jugábamos ahí en la canchita de Morón, señor Cano, ¿ah? Donde usted hacía las delicias del público. Sí, sí, en la del colegio, el viejo colegio Manuel Dorrego. No había tiempo para más. Ganó en esportivo Gorriti 7 a 1 ante Saavedra United FC y enfrentará a Juventus en cuartos de final. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Y fue un partidazo, la verdad. Los muchachos corren para todos lados. Hay que correr. Aparte, yo después de como cuatro o cinco meses que no venía jugando, a mí me ha costado. Pero la verdad que los chicos juegan, juegan. Digamos, el medio de nosotros es de tocar y tocar, pero ellos juegan igual. Un regreso con Gloria, con dos goles. Y se lo dedico a mi hijo. Me enseñó a patear para adelante, ya no pateo más para atrás. El partido bien, perdimos por muchos goles. Lo que pasa es que se cerraba muy bien el medio, ellos lo cerraban muy bien. No nos dan la posibilidad de poder jugar, que es lo fuerte nuestro. Jugar en el medio, llegar con el partido pasado. Pero ellos juegan muy bien. De a poco van encontrando el equipo, van individualidades y también colectivamente se preparan para la clausura. Sí, sí, esa es la idea, prepararnos para la clausura. Y bueno, ahora hace dos partidos que empezamos a venir entre 11 y 12 jugadores. Que en el partido pasado, los dos partidos pasados, veníamos siete, ocho, éramos juntos, siempre tirando, siempre a los tirones, ¿viste? Pero bueno, se está armando un lindo grupo, es bueno eso. ¿Le querés dedicar a alguien de tu actuación? Sí, le saludo a mi hija, Arianda, que mañana cumpleaños. Te amo hija, feliz cumpleaños.